Desde hace mucho tiempo, cada vez que se habla de algún tema de salud, se habla de medicina preventiva. Y creo, sin temor a equivocarme, que la medicina ortomolecular es la madre de la medicina preventiva. Es por eso que el Instituto Sanamed, especialista en medicina ortomolecular, brinda charlas gratuitas, sobre todo para concientizar a la población acerca del mal uso que hacemos de nuestro cuerpo. Es por eso que en esta oportunidad visitamos una de esas charlas en donde tuvimos oportunidad de escuchar a la doctora Graciela Melamed y a la doctora Adriana Agüero. Vamos a ver qué nos contaron. Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda. Creo que logramos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de charlas? El objetivo fundamental es concientizar a los pacientes, a los posibles pacientes, que esto es un centro médico orientado a la prevención de patologías y además informar que hemos incorporado algunas otras disciplinas como es el tratamiento del dolor. El equipo INDIVA, más la asociación del plasma rico en plaquetas y a su vez la incorporación de un kinesiólogo en nuestro staff, ha hecho que podamos por fin desarrollar esta área de tratamiento del dolor que tanto queríamos realizar y bueno, ahora ya la estamos poniendo en práctica. ¿Son tratamientos muy largos, son muy extensos o varían, depende de la cantidad o de la calidad del dolor? Obviamente que los dolores son distintos, digamos así en líneas generales hay dolores agudos y crónicos. La clasificación es muchísimo más amplia, pero bueno, para hacerlo corto, la indicación del tratamiento va a depender obviamente de la causa y de la patología que genera ese dolor. Y los tratamientos en general son cortos porque los resultados son muy rápidos. Pero no solamente se habló de medicina del dolor, ¿qué otro tema se tocó? Cuéntenos. Bueno, se tocó un poco, bueno, la utilización del plasma rico en plaquetas con fines estéticos y después todo lo que es la prevención de las lesiones que causan la mala alimentación, bueno, los malos hábitos y fundamentalmente enseñar a la población todo lo que se debe hacer para mejorar su calidad de vida, que es la mejor forma de cuidar su casita, que es su organismo, vivir en salud y tratar de evitar la enfermedad. Muchísimas gracias doctora y como siempre sabemos que contamos con usted para que nos siga informando. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Nuevamente escuchando sus consejos, doctora, un placer. Igualmente, ¿cómo estás? Pudimos escuchar toda la charla y bueno, nos gustaría que nos haga un resumen de lo que es la medicina ortomolecular, si se puede resumir. Lo que nosotros intentamos desde la medicina ortomolecular es mantener el equilibrio de todo el medio completo del organismo para que el paciente se sienta bien. Esto es, a medida que nosotros vamos envejeciendo o vamos transitando la vida, lo que va ocurriendo es que nos vamos desequilibrando el medio, nuestro medio, este organismo. Va cambiando, sufre embates de dónde vivimos, cómo vivimos, qué comemos, todo. Entonces, lo que hacemos es averiguar cómo está el medio de nuestro paciente, el medio interno de nuestro paciente, los minerales, los oligoelementos, las vitaminas, las hormonas, todo. Y a partir de ahí, una vez que tenemos los resultados, decidimos qué tratamiento podemos hacer, cómo lo sustentamos, cómo lo ayudamos, etc. ¿El entorno de paciente cuánto influye? Muchísimo. El entorno es un elemento muy importante en la vida del paciente. No es lo mismo, y te voy a hablar de climas, no es lo mismo vivir en el sur, con los vientos terribles y secos, que en el norte, húmedo, con temperaturas diferentes. No es lo mismo vivir en Buenos Aires, que en Mar del Plata. No sufre la piel, sufre el sistema respiratorio, la calidad de vida no es la misma. Vivir en Buenos Aires es atroz, vivir acá es un poquito menos atroz. Vivir en el medio de la Patagonia es absolutamente diferente. Todo eso influye en el ámbito celular. ¿Cómo podemos nosotros modificar el ambiente en el que vivimos para que eso nos beneficie en nuestra salud? Tener en claro que tenemos que tener un ambiente físico y un ambiente interno. El más difícil es el interno, porque es el que nos tenemos que proponer. O sea, proponer tener una vida un poco más calma. O proponerme, sentarme a almorzar, que no necesariamente tengo que comer una comida enorme. Sentarme 10 minutos, pero darme esos 10 minutos, no comer parada un sándwich corriendo por ahí. Darme el tiempo de descanso, un descanso que sea reparador. Yo no pido que cambiemos el mundo, porque es imposible. Pero cuidar nuestro descanso, cuidar la temperatura de donde vivimos, cuidar lo que comemos, cómo lo comemos. Darnos el tiempo para eso, hacer un poquito de actividad física. Y ya estamos. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, esperamos verla pronto nuevamente en Mar de Plata. Sí, todos los meses estoy acá, así que te veo próximo. La vemos entonces en Sanamed. Sí, gracias, ahí te esperamos.